Y bien compañera, ha llegado el día, el día de la hora del último es, nada de sollozos, no caigas en eso, tienen estos trances y melancolía, pero hay que ser fuertes, como te decía ayer por la noche mi mejor amigo, toma tu sombrero, toma tu manchón y arrúpate bien, aquí está el abrigo, hay un pío afuera y una sola razón. Te digo adiós si acaso, te quiero todavía, no sé si he de olvidarte, pero te digo adiós, no sé si me quisiste, No sé si te querías, o tal vez nos quisimos, demasiado los dos, ese cariño mío, apasionado y loco, Me luceme en el alma, para quererte a ti, no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, Pero sí sé que nunca, podría amar así, me queda tu sonrisa, mirada en el recuerdo, y el corazón me dice, que no te olvidaré, Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, quizás comience a amarte, como jamás te amé, Te digo adiós si acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño, muere dentro de mí, pero te digo adiós, Para toda la vida, aunque toda la vida, siga pensando en ti, siga pensando en ti.